¿Qué tal, gente? Estamos con B. High Cash, hermano. ¿Cómo te las pasó hoy día, bro? Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Estoy muy emocionado porque es la primera vez que... ¿Tu primera vez? Sí, es primera vez. Ah, tu primera vez. Pero bueno, muy bonito. Hermano, has cantado unas canciones bien cortavenas, bro, de verdad. Ahí me han dado ganas de llorar. Bueno, esa era... Es que es... Yo canté lo que sentí en ese momento. Y de verdad me alegra que te hayan dado ganas de llorar porque eso significa que te transmitió. Te prometo que casi un par de larimitas casi me han cantado. Bueno, igual me falta mejorar mucho porque me olvidé la letra en alguna parte, pero improvisé. Así que me llevo el pincho todo. Pero sí, igual siento que me falta también pulir mucho mis presentaciones, más movimientos. Ahorita viendo los videos donde me han etiquetado, estoy chequeando y les prometo que la siguiente presentación... La vas a romper. Y voy a tener más cosas, más actuación, más baile, más todo lo que ustedes quieran. Hermano, ahí en la liguilla. ¿Cómo te ves, amigo? Mira, ahorita le gané a Jota. Ahora me toca contra Diego. Yo creo que estás muy bien, ¿no? Yo creo que sí también, pero estaba un poco bajo. Todavía me falta una batalla de reposición. Claro. Pero bueno, vamos ahí, ¿no? A ganar la MMS. Hermano, tú ahí al final de cuerdas con todas las cosas que han estado pasando. ¿Cómo ves Duelo de 8, bro? Uy, Duelo de 8 es como lo diferente, ¿no? En la movida, en el freestyle. Mucha gente no lo ve de buena forma porque hay mucha gente que quizás no le gusta y se respeta. Mucha gente que no le gusta. Claro, se respeta, pero así también hay mucha gente que le encanta. Que le encanta, obvio. Entonces, yo creo que para todo hay un público, ¿no? Hermano, un saludito final para la gente. Un saludo para toda la gente, ¿de dónde? De Métrica Latina. De Métrica Latina, mi loco, más nada. Hermano, antes de que te vayas, ¿qué se viene para ti, bro? Esperen muchas canciones, muchos freestyle, muchas batallas y muchas medallas para Perú. Más nada. ¿Qué da? Hermano, B-Hi, gente. Dale. Dale. Dale.